¿Qué tal? Bienvenidos a Los Deportes en la jornada esta noche de lunes, penúltima jornada de la temporada. El próximo lunes, día 14, será el último programa de esta temporada o de esta doble temporada, porque si ustedes recuerdan, el verano pasado no paramos y empalmamos las dos temporadas, la anterior y esta. Así que, bueno, un poquito de ganas sí que vamos teniendo de descansar, pero en cualquier caso, ya saben que toda la actualidad deportiva la van a seguir teniendo a diario aquí en nuestros servicios informativos en la 8, en las dos citas diarias, tanto a las 2 y 10 como a las 8 y 10 de la tarde. Así que, en ese sentido, no les va a faltar la información de nada de nuestro deporte o deportistas. Porque, aunque muchos ya están de vacaciones, han terminado las competiciones, lógicamente los proyectos futuros están en marcha. Y uno de los que hoy nos vamos a ocupar en profundidad es el del Real Valladolid. No solo en cuanto a la sección de fútbol, también hablaremos con el director deportivo de la sección de baloncesto, Pepe Catalina, con el que charlaremos en torno al proyecto del baloncesto para la próxima campaña. Y también hablaremos del World Padel Tour, que se presentaba la semana pasada y queremos hablar con uno de sus organizadores de cara a este año, después de que pueda volver, tras la pandemia. Bueno, de todo eso vamos a hablar y de muchas otras cosas. Pero, como siempre, en este programa arrancamos con la imagen de la jornada. Ya está aquí ese calor abrasador tan nuestro. Porque el calor, mejor donde tiene que estar. Aluminios Arroyo Jorge Serrano trata de marcharse, la fiel individual de Jorge Serrano, que anota su séptimo gol. Balón de Jorge Serrano. Balón de Jorge Serrano. Balón de Jorge Serrano Balón de Jorge Serrano. Balón de Jorge Serrano. Ya está aquí ese calor abrasador tan nuestro. Balón de Jorge Serrano. Porque el calor mejor donde tiene que estar Aluminios Arroyo Ya sé que había acabado la competición para el Atlético Valladolid la semana anterior Pero todavía faltaba un partido pendiente del Ademar Que tenía en sus filas al segundo jugador Que estaba ahí tratando de hacerse con el título de Máximo Galeador Ha concluido para el Ademar este fin de semana la competición Con un partido aplazado que tenía frente al Granollers Y ya sí, con todos los partidos disputados, ya es oficial Jorge Serrano es el máximo anotador de la Liga a Sobal Con esos 217 goles, 84 de ellos de penalti Con un 74% de efectividad Lo que es una barbaridad para el extremo del conjunto vallisoretano Que va a seguir una temporada más en Huerta del Rey De eso hablaremos después en el tiempo del balonmano Ahora vamos a entrar en el tiempo del fútbol Bueno, ya saben que el Real Valladolid Valladolid está inmerso en el casting para encontrar al director deportivo Y que tras él llegue el nuevo entrenador Es decir, se están construyendo las bases del nuevo proyecto Ocurre que uno de los candidatos citados O de los que ha estado tratando de incorporar el Real Valladolid Según el diario de Valladolid del Mundo de Castilla y León Ha dicho que no en dos ocasiones Así que por tanto la opción de Lalo Arantegui, el ex del Zaragoza Ya queda difuminada No ha querido venir a Valladolid A pesar de que se han presentado dos ofertas Insisto, según los compañeros del diario de Valladolid Y por tanto Arantegui ya es un hombre del pasado Si es que ha podido llegar a formar parte de este Real Valladolid Nunca ha estado cerca, es verdad que se le ha planteado la opción Pero no fue así Así que ahora se busca a alguien que haga las veces de director deportivo Acompañando a Paulo André El hombre de confianza de Ronaldo Que va a ser a fin y a la postre el director deportivo Pero se busca a alguien que tenga experiencia en el mercado Para acometer esas operaciones Y ahora el mejor colocado Según adelantaron los compañeros de LAS en Castilla y León Es este hombre, Fran Sánchez, el director deportivo del Granada Un hombre con el que según los medios de la propia ciudad nazarí Concretamente en el diario El Ideal Está muy cerca de firmar por el Real Valladolid Parece que tiene decidido dejar el Granada Según informan desde El Ideal Así pues, este hombre, Fran Sánchez Sería el director deportivo del Real Valladolid Aunque falta confirmar Es extremo y lógicamente Ya saben que el que continúa trabajando Organizando las secciones inferiores Organizando toda la nueva estructura deportiva Es Paulo André Insisto, al que no se ha confirmado tampoco Pero es un hombre que lleva ya varios meses aquí en Valladolid Y que tiene Ya todo el mundo lo sabe en el club El respaldo de Ronaldo Y por tanto es él el que está ejecutando todos los cambios Y el que va a ejecutar todo lo que venga De hecho, da la impresión de que va a haber ahí una especie de equipo Formado por Paulo André Y por el nuevo director deportivo que venga Finalmente sí puede ser Fran Sánchez Para estructurar todo Y finalmente Ronaldo tomará las decisiones que para eso es el propietario Pero parece que ese va a ser el nuevo equipo Además de un secretario técnico que se quiere incorporar Y el propio entrenador De esto vamos a hablar luego En el tiempo que habitualmente dedicamos a la tertulia Hoy hemos contactado con otros cuantos compañeros Distintos a los de la semana pasada Para conocer su opinión al respecto Cómo están siguiendo la construcción de este nuevo Real Valladolid Si les preocupa o no El hecho de que a estas alturas todavía no haya entrenador o director deportivo Aunque es verdad que la segunda división Está jugando todavía el playoff Y que vamos a conocer Pues esta semana ya En la final Que van a enfrentar a los dos equipos que están vivos El Girona y el Rayo Vallecano Quién será el tercero que ascienda Pero de momento El Real Valladolid Está sin entrenador Y sin director deportivo Y con mucha tarea por delante Porque fíjense ustedes Vamos a darles ahora un informe De cómo está la plantilla Con los 40 jugadores que tienen ficha Los que ya están en la actual plantilla Los que vuelven tras sesión Los que se incorporan desde el filial En fin Va a tener trabajo el que llegue Sea Fran Sánchez o sea quien sea Va a tener mucho trabajo por delante Sea Lalo Arantegui O el director deportivo Que coja finalmente las riendas de la Secretaría Técnica Lo cierto es que va a tener por delante Un verano harto complicado Porque el Real Valladolid cuenta ahora mismo Con 35 futbolistas con contrato en vigor Aunque eso sí Hay excepciones Todos salvo Fabián Orellana y Roque Mesa Verán reducidas automáticamente Sus fichas a la mitad Con el descenso de categoría Cláusulas que no contemplan los contratos De Orellana ni de Mesa Ambos en principio podrían salir Sin contemplaciones o por una cantidad muy baja En caso de que llegaran ofertas por ellos El bruto del grupo sin embargo seguirá en zorrilla Salvo eso sí que los posibles interesados Negocien con el Valladolid Las cláusulas de rescisión De todos ellos 12 jugadores Tienen aún un año más de contrato Y 16 hasta 2023 Entre ellos hombres como Marcos André Masipo Roberto Por todos ha habido interés Pero tocará negociar De momento por ejemplo Ante el interés de Osasuna por Marcos André La respuesta ha sido clara Su cláusula son 25 millones de euros Hasta 2024 tienen contrato en vigor Hasta 5 jugadores Entre ellos son Weisman Un hombre por el que desde luego Habrá ofertas durante todo el verano Hasta 2025 tienen contrato Quique Pérez y Lucas Olaza La situación de este último También va a generar debate Tras hacer efectiva al Real Valladolid La opción de compra obligatoria De 2 millones de euros Parece difícil a priori Poder retener al lateral Y también habrá que tener en cuenta A partir del 8 de julio A los 8 futbolistas Que van a regresar Después de sus sesiones Está por ver Eso sí Con quién se va a contar No vendrán en verano Ni Cris Ramos Que va a jugar en julio Ni Steven Plaza Cuya sesión finaliza El mes de diciembre El mercado estival Por lo tanto Se presupone intenso En las oficinas de Zorrilla Porque también hay que tener en cuenta Que el club Va a fichar jugadores Qué maravilla El sitio al que hemos venido A grabar Este mes Corriendo por el mundo Es que Corriendo por el mundo Es esto Esta carrera Que la dicen Arribes ocultos Nosotros nos vamos a encargar Hoy de que Todos conozcan O que los arribes Sean un poquito menos ocultos El lunes 7 En la 8 Corriendo por el mundo A las 11 de la noche Vamos también a hablar Del filial Del Promesas Que va a iniciar La competición En una nueva categoría Que se ha creado Ya saben Esa primera división De la Real Federación Española de Fútbol Y que ya la semana pasada Conocía la composición De los dos grupos Ya se lo contábamos Aquí en nuestros informativos Pero es que además Ahora El Real Valladolid Ha publicado Un estudio Que han realizado En el que Ellos Bueno pues han visto Ya El plan de viaje Y bueno pues esta es La composición clara Con un mapa De donde están repartidos Los otros 19 equipos Junto al Real Valladolid Promesas Estos son los 20 Que conforman El grupo 1 Y que les va a llevar Según el departamento De prensa Del Real Valladolid A recorrer 11.022 kilómetros En 100 horas De viaje Es decir Que la zona norte Y oeste De la península ibérica Va a ser el escenario Para el Promesas De Javi Baraja De cara a la próxima temporada Donde hay visitas Donde hay visitas Bueno pues Largas Hasta el Ferrol A Coruña O Vigo Quizá los más lejanos Y por el sur Badajoz O Almendralejo Luego hay otros Ya quizá más cerca Como Logroño O Bilbao Pero Incluso Santander Es el que quizá Sea más corto Con apenas 250 kilómetros Pero en fin De momento Lo que está claro Es que Salvo los derbis Obviamente Porque hay varios equipos De la comunidad Que eso sí que Son desplazamientos Mucho más cómodos Y más tranquilos Pero el Promesas Que también está en construcción Y que también Lógicamente Nos ocupa de cara A las próximas jornadas Ascensores Scener Soluciones para todo tipo De necesidades de elevación Visellamos Fabricamos Instalamos Y mantenemos Todo tipo de ascensores Salva escaleras Plataformas Y puertas de garaje Estudiamos cada caso Y aportamos Las mejores soluciones A la medida del cliente Servicio de confianza Ascensores Scener Soluciones de altura Bueno Vamos a ir conociendo Opiniones de diferentes Compañeros Que han opinado Respecto a lo que Nosotros le planteábamos Si están o no Preocupados Porque a estas alturas El Real Valladolid No tenga todavía Director deportivo O entrenador ¿Qué proyecto Creen que va a cometer El club de Ronaldo? Si creen Que la afición Va a volver a estar Con el equipo O van a volver a ser Esos 8.000 De siempre habituales En la segunda división O ni siquiera eso En fin Empezamos con uno de ellos Desde Madrid Nuestro compañero Samu Galicia Tecnicalor Desde 1960 Tenemos todo lo que necesitas Para el cuidado De tu jardín Siempre con las mejores marcas Y el asesoramiento Más profesional Seas particular O profesional En Tecnicalor Encontrarás Lo más adecuado A tu necesidad Y con la garantía De nuestro servicio técnico Tecnicalor En Avenida del Norte De Castilla 13 O en Tecnicalor Entidad Blanca y Violeta Sino la capacidad Que tiene esta cúpula Directiva del Real League Para tomar decisiones Se ha demostrado La temporada pasada Que no se tomaron Decisiones a tiempo Sobre la situación De Sergio Sobre la situación Que estaba viviendo En el equipo Ya sabemos todos Perdón Cómo terminó Y bueno A mí me preocupa Más eso Si esta cúpula Directiva Está preparada A la hora De tomar decisiones Importantes Como es la destitución De un entrenador O como la elección Del próximo director Deportivo O del próximo entrenador De hecho Quiero hacer hincapié Sobre todo En la figura Del director deportivo Que yo creo Que ahora mismo Urge muchísimo más Que la de un entrenador Sobre todo Para dar salida A una cantidad enorme De contratos En activo Que tienen muchos jugadores Y para poder empezar A confeccionar Cuanto antes La plantilla Para intentar volver Otra vez A primera división Sobre los jugadores Que yo creo Que serían imprescindibles Yo creo Que debería haber Un esqueleto En el equipo Que lo formasen Jugadores Como Roberto Joaquín Kiko Olivas Roque Mesa Olaza Baisman Marcos André Quique Oscar Plano Y seguro Que me olvido De alguno más Que son más o menos Los jugadores Que conocemos Que con Sergio Han tenido Un pico alto De rendimiento Que han rendido Bien En mejores temporadas Que la pasada Y sobre todo Fichajes Que han llegado aquí Y han dado Un salto de calidad Gracias Amu Sí, es verdad Que tenemos que irnos Un poco a la temporada anterior Porque en esta última Realmente Si tenemos que elegir Alguien por su rendimiento Va a ser Un tanto complicado Porque a cuenta gotas Alguno lo ha ofrecido Pero en cuanto a continuidad Prácticamente Ninguno Las cosas como son Otro de los compañeros Con los que hemos contactado Es Manu Belvera Quien escuchamos ya Pues no sé si la palabra Es preocupado Creo que es Con cierta incertidumbre Al final El Real Valladolid Ya saben En qué categoría va a jugar Sabe sus rivales Se lleva hablando Desde hace ya Dos semanas De nombres De muchos nombres Sobre todo En la dirección deportiva Quizás en la parte técnica En la parte del cuerpo técnico De entrenador también Y por eso Más que preocupado Es con cierta incertidumbre De ver Quienes van a ser Los que van a llevar La nave Para el año que viene Ya se sabe Que el objetivo Es el ascenso El presidente lo ha dicho Ronaldo no tenía Ninguna duda En decirlo Que quiere un equipo Protagonista Dentro del campo Y que quiere un equipo Que ascienda Ascienda directamente Además lo ha dicho Entonces bueno Sí que tengo esa incertidumbre De ver un poquito Por dónde van los tiros Y yo creo que eso Se extrapola un poquito A la afición La afición tiene que tener Ese inquietud De saber Quienes van a ser Los que van a llevar Las riendas Quienes van a ser Los protagonistas De este Real Valladolid Y creo que Si el equipo Responde dentro del campo A la afición No creo No tengo ninguna duda La afición va a responder A muerte La afición le gusta el fútbol Quiere fútbol Le gustaría ver a su Real Valladolid En primera división Pero bueno Las circunstancias son las que son Sabe que va a estar en segunda división Pero creo que se va a enganchar Sin ninguna duda En cuanto el equipo Responda dentro del campo Pero tiene que responder Dentro del campo Y por ahí van los tiros De esa incertidumbre De ambas partes ¿Qué jugadores? Me gustaría que mantuviese El Real Valladolid Para la próxima temporada Bueno Yo creo que al final Coincidimos casi todos Un poquito Para mí la columna vertebral Tendría que ser un Kiko Olivas En defensa Por todo lo que ha representado Kiko Olivas Para este Real Valladolid Las dos temporadas Anteriores O las tres temporadas anteriores Y Un poquito también Roque Mesa Quizá para mí Es un futbolista Que puede ser diferencial En la categoría Y no tengo ninguna duda De que arriba Los dos que todo el mundo Pensamos Son Wisman y Marcos André Tienen que ser Los delanteros Del Real Valladolid Quizás que este año No les hayamos podido Ver lo suficiente Y quizá Queremos verles En esta segunda división A ver qué tal están A ver qué tal Y si responden Como creemos Todos que van a responder Bueno ven que más o menos Los nombres vienen a ser Coincidentes Con los que también Nos contaban los compañeros Con los que contazábamos La semana pasada Esa columna vertebral De Kiko Olivas Roque Mesa Olaza Plano Weisman Marcos André Esos prácticamente Están en todas las quinielas Hace falta saber Si se van a poder Quedar o no Y también en la portería Roberto O Masip A Masip Que muchos le colocan En la órbita De nuevo Del FC Barcelona Vamos a seguir Escuchando más compañeros También Óscar García Que ha participado Junto a nosotros En las tertulias De esta temporada Como todos los compañeros Que están apareciendo Así pues Escuchamos a Óscar Hola, buenas tardes Comenzamos ya la tercera semana Desde que Sergio González Y Miguel Ángel Gómez Son historia del Real Valladolid Empieza a preocupar Un poco esta situación Porque tres semanas después De haber consumado El descenso Y con una plantilla De 39, 40 jugadores A las que inevitablemente Hay que dar salida a alguno Bien sea en forma de traspaso Bien sea en forma de cesión Creo que Sea quien sea El nuevo director deportivo Ya debería estar trabajando Sí que es verdad Que ilusiona el nombre De Fran Sánchez Relacionado en las últimas horas Con el Real Valladolid El director deportivo Del Granada Y considero que sería Un gran acierto Sobre todo porque llevó Al cuadro nazaría A jugadores Como Darwin Machis Pero inevitablemente Y sea quien sea Debería estar trabajando Ya O sea Empieza la Eurocopa Y en agosto Mediados de agosto Empieza la nueva temporada O sea que creo que En el Real Valladolid Hay mucho trabajo que hacer Y creo que se va tarde A la hora de contratar Un nuevo Sobre todo Un nuevo director deportivo En cuanto al entrenador Creo que los nombres Que más ilusionan Serían Pachete y Mendilibar No sé cómo serán De difícil Y si se esperan Encontrar Banquillo En primera división Y creo que La elección del entrenador Será muy importante Muy importante Para recuperar La masa social Que se puede haber perdido Después de esta temporada Creo que inevitablemente Va a haber Una caída de abonos Veníamos de cifras Muy buenas Quizá el mejor momento De la historia Del Real Valladolid En cuanto a esa masa social Y creo que se tiene Que hacer muy bien Este verano Para volver a recuperar La ilusión De muchos Después de una temporada Muy mala Bueno pues ya ven Que se relacionan Algunos nombres Más como deseo Que como realidad En el caso de Pacheta O de Mendilibar Parece difícil Que Mendilibar Habiendo dejado El Eibar En segunda división Vaya a entrenar A otro club De segunda división Sea el Valladolid O sea el que sea Pero este Real Valladolid Ya tuvo opción De incorporar a Pacheta Esta temporada Antes de que fuera Al Huesca Fue una de las opciones Que se plantearon Desde la dirección deportiva Para la sustitución De Sergio González Y ya saben Que la decisión De Ronaldo Fue la de No sustituir En ningún caso A Sergio González Así que bueno Veremos si finalmente Pacheta llega o no llega A Zorrilla Esta temporada O en alguna otra Lo que está claro Es que es verdad Que el director deportivo Que llegue Tiene como papeleta fundamental Aligerar El número de fichas Que tiene el equipo Porque son 40 Más lo que se quiere Incorporar como fichajes Estamos hablando De dos plantillas Y media Son muchos jugadores A los que da salida Y esto Tiene que hacerse rápido Así que Es verdad Que en ese sentido Supongo que Paulo André Que está ahí ya De la mano de Ronaldo Insisto Este dando los primeros pasos Para aquellos Que no cuenta El club con ellos Intentar encontrarles Un destino No va a ser fácil No va a ser sencillo Ni mucho menos Porque el mercado Está como está Y los clubes Económicamente Después de la pandemia Están como están Quizá este año Se pueda empezar A recuperar Económicamente Con los abonados Con las entradas Y demás Pero este año El mercado va a ser Más bien Escueto Vamos a Otro compañero Nuestro compañero Del diario El mundo de Castilla y León Diario de Valladolid Del mundo de Castilla y León Arturo Alvarado Para mí es importante Sobre todo Que no haya llegado Aún la figura Del director deportivo Creo que es fundamental Tenía que estar ya trabajando Quien fuese Desde febrero Lo que pasa Es que me da la impresión De que Va a ser el Ronaldo FC El que decida Los fichajes Es decir Que sea el presidente El que tome la decisión Según sus apetencias Y que sean Un colegio Por decirlo De alguna forma De colaboradores Con conocimientos deportivos Los que le presenten nombres Le asesoren Le digan Más o menos Pues las cualidades Las capacidades Y que luego Él sea quien tome La última palabra Quizá él ya lleva Trabajando tiempo En este tema Y le importa menos Quien sea el director deportivo Pero desde luego Que quien fuese El que tome la decisión final Tendría que estar trabajando Desde hace tiempo Porque hay jugadores Que ya pueden estar fuera Y no vale de excusa El hecho del descenso Porque hay Dos líneas de trabajo Cuando hay equipos Como el Valladolid Que están entre una categoría U otra Entonces Esa es la principal Preocupación La del entrenador Pues yo creo que Tiene que ser un técnico Que sepa lo que hay Que sepa la exigencia Que no le valgan Subterfugios Y yo creo que De cara a la afición Pues que sea La antítesis De lo que ha sido Sergio González En el último año Tiene que enganchar a la gente Tiene que tener Un juego Agradable Sobre todo De ataque Eso Algo evidente En segunda división Porque no se le puede pedir Otra cosa Respecto a los jugadores Yo no creo que sea Un problema Que haya tantos Si se puede Salir Si se puede dar salida A algunos En el caso De que no sea Pues no sea posible Pues efectivamente sea Sin regalarlos Y con quienes me quedaría Pues yo con Weissman Va Marcos André Y Olaza Que creo que es lo más difícil Que se quede Gracias Arturo Y sí La verdad es que Parece claro Que en este caso Ronaldo va a tener Un papel más presidencialista Más personal Y que va a ser Él Es el propietario Nadie le niega el derecho Por supuesto Pero Sí que le pediríamos Que se asesore bien Porque si los que le van a asesorar Son los mismos Que le asesoraron Para el fichaje De Steven Plaza Pues La verdad es que Ahí se genera Bastante desconfianza Hay que esperar A que Ronaldo pueda Tener un equipo de trabajo Y a partir de ahí Pues pueda empezar A confiar En esa gente Que es más profesional Y tiene más control de mercado Recuerden que Aquí lo denunciamos muchas veces En el caso anterior De Carlos Suárez Que también decía Que dejaba mucha libertad A la dirección deportiva Pero de vez en cuando Se metía en fichar Y cada vez que se metía en fichar Pues así nos iba Así nos salía Pues en este caso Lo mismo Esperemos que Ronaldo Se deje asesorar Por gente que sepa Por gente importante No solo por aduladores Que tiene muchos alrededor de él Muchos aduladores Y algunos Intentando hacer negocio Así que Esa es una parte Que Ronaldo Va a tener que cuidar Muy mucho Bueno Vamos a acabar Con Dani Pascual Otro de los compañeros A los que le hemos pedido Su opinión Hola ¿Qué tal Manolo? Marina Muy buenas Obviamente No tener un entrenador Ni un director deportivo A estas alturas De pretemporada Igual Puede complicar La planificación De la plantilla Para el próximo año Aunque En este caso Yo soy Algo más optimista Porque es cierto Que buena parte De la plantilla Está O debe salir De los jugadores Que tienen contrato Lo bueno De tener tantos jugadores Con contrato Es eso Que buena parte De la plantilla Va a tener que salir De ahí Aunque luego haya que buscar Algunos que otros Refuerzos Pero está claro Que no tener Director deportivo A estas alturas Ni tener entrenador Pues implica Que te pierdas O que te puedas perder Alguna de De las gangas Que puede haber O que siempre hay En el mercado Por otro lado Jugadores O buques insignia Jugadores De los que No prescindiría Para la próxima temporada Yo solo marco uno Que es De cara A la delantera Que es Marco André Creo que debe ser Nuestro jugador O nuestro Buque insignia Del equipo Ya ha demostrado Que en segunda Es capaz De meter muchos goles También lo ha demostrado En primera Hasta que Se lesionó Hay mucha gente Que apuesta más Por Weissman Que por Marco André Yo creo que los datos Están ahí Marco André Ha metido en primera división Hasta que se lesionó Un gol Cada doscientos y picos minutos Cuando Weissman Lo ha hecho Por muy volante Que diga todo el mundo Que es Cada cuatrocientos Y pico Más del doble de minutos Necesitaba Weissman Para meter un gol Que lo que ha necesitado Marco André Además por su juventud Etcétera Y por otro lado Que la afición Se va a A volver a animar Con el nuevo proyecto Del Real Valladolid Pues supongo que Cuando el balón Echa a rodar La afición Volverá O olvidará Lo que ha pasado En la actual temporada Es cierto que la segunda No llama Como la primera Pero los fieles De verdad Pues seguirán aguantando ahí Así que nada más Muchas gracias Gracias a Daniel Y a todos los compañeros Que han intervenido En este programa De hoy En esta jornada Para darnos su punto De opinión Respecto a La situación actual Del Real Valladolid El nuevo proyecto Que se está gestando Y bueno pues Un poco las líneas maestras Que vamos dibujando Y que vamos conociendo A través del día a día Así que esperando Si se confirma La noticia De que Fran Sánchez Va a ser el director deportivo Y a partir de ahí A trabajar junto a Paulo André Un secretario técnico Y a fichar entrenador A dar salida a jugadores A formar la plantilla Pero bueno Aquí estaremos Todavía el próximo lunes Estaremos aquí Para hablar de todo esto Vamos a cerrar El primer bloque Nos vamos a publicidad Y a la vuelta Hablamos con el director deportivo Del Real Valladolid Baloncesto Hasta ahora Tecnicalor Desde 1960 Tenemos todo lo que necesitas Para el cuidado De tu jardín Siempre con las mejores marcas Y el asesoramiento Más profesional Seas particular O profesional En Tecnicalor Encontrarás Lo más adecuado A tu necesidad Y con la garantía De nuestro servicio técnico Tecnicalor En Avenida del Norte De Castilla 13 O en Tecnicalor.com Roprocin Roprocin nos presenta Su nueva promoción De chalets Unifamiliares A dos pasos De Valladolid En cabezón De pisuerga Con tres o cuatro dormitorios Uno de ellos En planta baja 60 metros De bodega Y lo mejor de todo Sus otros 60 metros De jardín Tan cotizados En estos momentos Todo ello Desde 158.700 euros Masiva Muy por debajo Del precio de mercado Y bastante menos Del precio De un piso Muy importante El acceso directo La V30 Solo 10 minutos De su casa En Cabezón Garden Sin un solo semáforo No deje pasar Esta oportunidad Ya está a la venta La segunda fase Infórmese En Roprocin.es Y en los teléfonos Que aparecen En pantalla Cabezón Garden Una nueva Vida te espera Di si quiero Bueno vamos a entrar En el capítulo Polideportivo Dejamos atrás El bloque del fútbol Y todavía Hasta las 5 menos cuarto Vamos a hablar De baloncesto De balomano Masculino y femenino Vamos a hablar De el campeonato De España De ultra trail Que ha tenido lugar En Tenerife Y donde la selección De Castilla y León Ha quedado campeona De España Incluso de fútbol sala Que tenemos un equipo De Valladolid Del tierno Galván Disputando la copa Y se ha metido En los cuartos de final De todo eso Vamos a hablar En los próximos minutos Y en primer lugar Hablamos de baloncesto Lo importante No es lo que somos Capaces de hacer Sino cómo te hacemos sentir Talleres Carmelo Centro de reparación Del automóvil Saludamos al director Deportivo del Real Valladolid Baloncesto A Pepe Catalina Que nos escucha En directo Esta tarde Para hablar con él Hola Pepe ¿Qué tal? Bienvenido Hola Buenas tardes Muchas gracias Porque estamos hablando De proyectos Nuevas temporadas Proyectos que arrancan O que comienzan Y vosotros Bueno pues Ha sido prácticamente Arrancar otra vez de cero Partiendo incluso Del cambio en el banquillo Tras anunciar Hugo Que no iba a continuar Enseguida Dicis el paso Presentasteis a Roberto González Y a partir de ahí Ya se ha hecho pública La renovación también De Sergio de la Fuente Es decir Que aunque sea A partir de cero Ya estáis también Digamos A buen ritmo ¿No? Así es Por lo menos La transición La estamos haciendo rápida Como tú comentas La última semana De competición Conocimos de primera mano El deseo de Hugo López De no continuar Como entrenador del equipo Aunque el club Le había ofrecido Esa continuidad Tras conocerlo Y una vez que terminó El campeonato Pues empezamos A hacer nuestras gestiones Con la contratación Del nuevo entrenador Del que teníamos muy claro Quién era nuestra primera opción Lo había sido en otras ocasiones Pero no se había dado La situación Ni por cuestiones personales De Roberto Ni profesionales Por la ocupación Que tiene actualmente En el colegio Las Agustinas Y porque a lo mejor Tampoco nosotros Le ofrecíamos Esa credibilidad Esa confianza O él no veía Cuál era todavía El momento Para tomar esta decisión favorable Afortunadamente Se han dado Todos estos condicionantes Y a dos semanas De terminar la competición Pues hemos podido Confirmar La contratación De Roberto González Que creo que es una gran noticia Para todos Para el club Para los aficionados Para la opinión pública Y creo que para El baloncesto beliza en general Ha sido una decisión Muy bien recibida Y siguiendo un poco Con lo que suele ser Nuestro calendario De programación A la hora de contratar A la plantilla Porque empezamos de cero Como tú bien has dicho Nosotros no tenemos A nadie con contrato Primero por prudencia Presupuestaria del club Que no puede adquirir Obligaciones De un año para otro O a un largo plazo Por prudencia Y por otro lado Porque también No podemos Dejar de reconocer Que hay jugadores Que están con nosotros Muchas veces En situaciones económicas Que no son fáciles De aguantar Más de un año Entonces Nos toca otra vez Empezar de cero Con el equipo Con el cuerpo técnico De momento Ya tenemos Dos piezas muy importantes Que son la del entrenador Y la del capitán De Sergio Lafuente Que anunciamos Su renovación el viernes Y ahora seguimos Con las renovaciones O intento de renovación De los jugadores Que son un poco La cultura del club Daniel Astillero Su capitán Nacho Martín En su condición De goles al etano Juan García Abril Al que tenemos Incorporado al primer equipo Aunque también esté Con el equipo filial Y luego Iremos con el resto De jugadores Que nos gustaría Que siguieran De la pasada temporada En el caso de Roberto Más allá del mérito deportivo Que obviamente No voy a discutir Sería absurdo Pero sí que me parece Que quizá también Es un poco de justicia Que pueda dirigir Al equipo En una situación De tranquilidad Institucional Porque la última vez Que estuvo En el banquillo Valle Soletano La verdad es que El hombre Tuvo que apagar Más fuegos Que otra cosa Más que de estar Preocupado De preparar Los entrenamientos Los desplazamientos Los partidos Yo creo que ya Un poco también Es de justicia Que a Roberto En ese sentido Le llegue un momento Exclusivamente deportivo En el club de Valladolid Tienes toda la razón Manolo Creo que Lo que tú piensas Lo pensamos muchos Roberto se apartó De esto En un momento profesional En lo individual Para él De un entrenador Que se había ganado El respeto Y el reconocimiento Por parte del baloncesto De élite Pero la situación Del anterior club Creo que le hizo Apartarse Se vivía Mucha inestabilidad Se vivía Con muchos problemas Con muchos incumplimientos Con unas situaciones Desagradables Roberto es una persona Muy equilibrada Muy sensata Muy sincera Y cercana Al que le gusta Llamar las cosas Por su nombre Al que le gusta Trabajar sin sobresaltos Que no busca Grandes cosas Ni necesita Glamour Pero sí necesita Normalidad Y necesita la palabra Que él dice mucho Y que May Nuestro presidente Comentó en su programa De prensa Y que le dijo En su momento Ya por entonces Credibilidad Y es verdad Roberto Merece trabajar En un proyecto Donde él solo pueda Concentrarse En ser Lo que es Un gran entrenador De baloncesto Una excelente persona Que tiene más Que tiene más el respeto De los grupos Creo que mientras tanto Ha conseguido En el club Aloncesto La flecha Al que tenemos Que agradecerle Su comprensión Por habernos Dejado El poder Haber hablado Con Roberto Contratarle Porque bueno Aunque no es Un entrador Que fuera Que tuviera Contrato Con la flecha Intrínsecamente Un poco Les pertenecía Y que entendieran Ellos Que era Un momento Para dejarle a Roberto Dar este salto Es muy de agradecer Entonces También dice bien Del club Yo creo que Es para sentirse orgulloso Que alguien como Roberto Que en otras ocasiones Aparte de no darse Esas condiciones Una de ellas Es que el club Le pudiera dar Ciertas garantías Pues que el club Se haya ganado Ahora mismo Esa credibilidad Esa tranquilidad Que Roberto de Randa Creo que es muy bueno Para todos Y coincido Con lo que tú has dicho La parte deportiva De los nombres Que citaba Sergio de la Fuente Y Nacho Martino Y hemos conocido Que han sido citados Por la selección española 3x3 Para prepararse De cara al preeuropeo Van a estar Desde mañana Hasta el día 11 de junio En la alquería En Valencia Porque ese Preeuropeo Se va a disputar El 25-26 de este mes En Tel Aviv ¿No? Así es Bueno Sergio y Nacho Vienen acudiendo A las convocatorias De la selección española 3x3 A lo largo de toda la temporada De hecho Han acudido A dos de ellas Una de las cuales Nos vino Con el disgusto De que Sergio Fue contagiado De COVID En una de esas concentraciones Por contacto Con un compañero Que dio positivo Pero Anécdotas No muy agradables Al margen Pues ellos son habituales En esta práctica deportiva Creo que es un orgullo ¿No? Para nosotros Para la ciudad Para el concreto Vallisoletano Tener a dos jugadores Como ellos Representando A la selección absoluta Y una disciplina Que cada vez Tiene más adeptos Que cada vez Tiene más seguidores Y que cada vez Tiene más repercusión Un impacto Y de cara A renovar jugadores Hombre claro Todo el mundo Podríamos pensar Hombre pues Intentar que se quede Rittimer Pero me da la impresión De que es un jugador Que va a saltar a CB No sé si quizá Un poco los que han estado Por detrás De Timer En el escalafón Un poco más De aportar minutos Para que ellos descansaran Esos son los jugadores Que quizá Va a tratar De darle continuidad Del club Bueno pues Yo te explico Manolo Y te lo voy a explicar Con la mayor Claridad posible Porque creo que Al final La verdad No tiene más Que un camino A la hora de afrontar Y comunicar las cosas Así que Te voy a comentar Que nosotros La primera intención Después de ir con Sergio Como te decía Astilleros Nacho Y Juan García Abril Que son un poco Los que Dan ese sentido A esa cultura De vallisoletanos Que hemos podido Continuar también Con la contratación De Roberto Pues Pensamos Que nos gustaría Mantener del año pasado Eso lo tenemos muy claro Y está hablado con Roberto Y nos hemos Unido con los jugadores Aprovechando que estaban Por aquí hasta estos días Para hacérselo saber Y conocieran al nuevo Entrenador En persona Nos gustaría poder Mantener a Melvin Panzar Un jugador Que vino aquí Precisamente porque Estaba Hugo López Pero que ahora Nos ha comunicado Que se ha sentido Muy a gusto Y que no tendría Problema en considerarnos Dependemos un poco De lo que pueda Tener por ahí Y no olvidemos Que acabó jugando La liga en la ACB Con Manresa Nos gustaría también Mantener a Joey Van Zegren Que nos ha dado mucho En ese puesto De pívot atlético De jugador Que juega por encima Del aro Aunque también es mejor Contrastado Que lo ha hecho bien Y que también querrá ver Un poco las cosas Que puede tener Antes de hablar con nosotros Y nos gustaría Continuar con Martín Pasoya Que al que perdimos En diciembre Cuando íbamos 4-1 Al que hemos echado Mucho de menos Y al que la recuperación Nos comentan los médicos Va muy bien Entonces estos tres Lo tenemos claro ¿Qué tenemos en duda? Pues que pudieran fallar Algunas de estas situaciones Y tenemos pendiente Pues qué puede pasar Con Puidet Si no volviera Pasoya Que los jugadores De un perfil parecido E incluso con Grecan Al que desgraciadamente Hay algunos problemas físicos Que le están limitando mucho Y le han limitado De hecho En la segunda parte De la temporada También es un jugador Casi considerado de la casa Y podría ser De la partida Dependiendo un poco De lo que pase Con las renovaciones De los que hemos comentado Al principio Y los que creemos Que bueno Pues no van a seguir Bien porque Nosotros consideramos Que tenemos que buscar A otros jugadores O porque ellos Tienen claro Que tienen otras miras Pues aquí has mencionado Tú Rick Timmer Rick Timmer Tiene unas aspiraciones Yo ya no sé Si el ACB Ahora que puede Que haya tres Extracomunitarios Pero es un jugador Querido en otras ligas De primer nivel Y que puede tener Su oportunidad Él tendría mucha ilusión De jugar en la PPL alemana Antoine Mason Ha sido un trabajador Incansable Pero pensamos Que necesitamos Tener un jugador Un poco más consistente En el tiro Mate Cabas También tiene muy buenas condiciones Pero por su carácter No ha sido capaz De plasmarlas Con cierta consistencia Y en el puesto De pivo suplente Con el belga Con Justin Guadja Nos gustaría también Buscar un perfil diferente Quizá no un jugador Tan grande Pero sí más móvil Esto es un poco El esquema Que estamos manejando Ahora mismo Que luego puede tener Un montón De rectificaciones De planes B De alternativas Si este plan De deseo inicial No se cumpliera Que ya sería Muy bueno Que pudiera cumplirse Todo este plan inicial Claro Muy bien Pepe Pues me lo has dejado Muy claro Te iba a preguntar Un par de cosas más En este sentido Pero ya me lo has dicho tú Así que Perfectamente explicado Solamente me queda eso Desearte suerte Que salga todo Lo mejor posible Y cuantas más opciones A Mejor que la B Que seguro que también La tienes preparada Pero de aquí a poco Seguiremos ahí pendientes Y volveremos a hablar Gracias Pepe Muchas gracias a ti Manolo Por tus palabras Y esperemos Hacerlo lo mejor posible Para volver a generar Un equipo que ilusione Por su plantilla Y por su estilo de juego Y haremos todo Lo que esté en nuestra mano Durante estos dos meses Que ahora vienen por delante Para que así sea Seguro que sí Para esa vuelta también Al polideportivo Piusuerga De la afición De las peñas Para que todo vuelva a ser Como nos gustaría Que hubiera sido En este tiempo de pandemia Que no ha sido así desgraciadamente Gracias Pepe Bueno pues cerramos Este bloque del baloncesto Vamos a seguir adelante Tenemos más cosas Enseguida estamos con ellas Lo importante No es lo que somos capaces De hacer Sino cómo te hacemos sentir Talleres Carmelo Centro de reparación Del automóvil Bueno aquí continuamos Enseguida hablamos De Padel Tenemos ya esperando Al director de comunicación De Madison Es por marketing Para hablar del World Padel Tour Que va a tener lugar De nuevo este año En la Plaza Mayor De Valladolid Antes un breve apunte Un par de breves apuntes De balonmano Y también de Fútbol Sala Porque estamos pendientes De el Valladolid Tierno Fútbol Sala El juvenil División de Honor Universidad Europea Miguel de Cervantes Del Instituto Tierno Galván En Parque Sol Que va a jugar Los cuartos de final De la Copa Porque ha vencido Al Gijón 9-2 En octavos de final Y va a tener que enfrentarse En cuartos El viernes Contra el Lauburu De Ibarra De Guipuzcoa Así que suerte Para el conjunto Juvenil Del Tierno Que puede Llegar muy lejos Este año La Copa Está francamente Haciendo un gran papel Y en Balomano Hablamos A continuación Rápidamente De las últimas Incorporaciones Del Recoletas Al de Tico Valladolid Y del Aula Alimentos de Valladolid Bueno pues Jorge Serrano Que como les decíamos En el inicio Ha sido el máximo Anotador De la Liga Asobal Ha estado ahí Todo el año Liderando Las estadísticas En dura pugna Con algún que otro jugador El más cercano a él Ha sido Uno Del Ademar Pero Otro de los jóvenes Que también estuvo aquí En el último partido De Liga Frente al Ademar Pero Finalmente Como decimos Jorge Serrano Ha conseguido anotar 217 goles En la temporada 83 de ellos Desde los 7 metros Lo que supone Una efectividad total Del 74% En los 34 partidos Que ha jugado Con los gladiadores Azules Al jugador Madrileño De un 80 y 23 años Que ha mantenido Esta elevada eficacia Anotando además 10 goles Contra el Huesca 9 en 4 ocasiones Y la última Díaz Contra el Granollers En la jornada 33 De cuyo partido Hemos visto también Alguna imagen Y en dos ocasiones Anotó 11 goles Contra el Puente Genil En la jornada 14 Y contra el Cuenca En la 32 En ambos casos En Huerta del Rey Partidos que pudieron ver En directo A través de la 8 Valladolid Así pues Enhorabuena Porque Gonzalo Pérez De Arce El jugador de Ademar León Se ha quedado En 213 goles Para que vean Cómo ha estado De reñida Esta competición De los máximos Goleadores Los dos únicos Que han pasado De 200 goles Han sido ellos Y por tan solo 4 Ha ganado Jorge Serrano Así que Enhorabuena Para él Un recoleta Saltático Valladolid Que sigue confirmando Las llegadas De algunos jugadores Vamos a hablar Rápidamente de ellos Uno de ellos El primero En confirmarse Fischer Guillermo Fischer El argentino Procedente Del Ana Itasuna Jugador internacional Absoluto De 2-0-1 De estatura De 24 años Va a ser uno De los baluartes Defensivos Del equipo De David Pisonero Como ya lo ha sido En Ana Itasuna Ese jugador Dos al 18 Grande Bastante grande Dos metros Como decimos 24 años Y 97 kilos De peso Otro de ellos Es Borja Méndez Que refuerza La posición De central Y que Procede Como ven Del Granoyers Del venidor Perdón Donde anotó 50 goles La pasada Temporada Así que Enhorabuena Para el conjunto Valle y Soletano Que sigue Bueno pues Trabajando En confeccionar Su plantilla Para cubrir Las 7 bajas De los jugadores Que se han ido Hablaremos también Del aula Alimentos de Valladolid En las próximas jornadas Para conocer Esos fichajes Que ya Les hemos avanzado En los informativos La extremo derecho Zurda Y no a Lucio Y también En este caso Malena Valle Es una jugadora Muy vertical Muy rápida Que puede Subir el balón Con gran facilidad Que puede jugar De central Puede jugar De lateral Muy vertical Para penetrar Una especie De lena cuadrado Quizá incluso Más rápida Pero El equipo De Miguel Ángel Peñas También sigue Afinando su plantilla Cerramos el balomano Estamos ya Con el gol Para el Tour ¿Buscas un diseño único? Quizás Algo más innovador O más deportivo Disfruta De un Toyota CHR Electric Hybrid Por 200 euros Al mes Descubre La cama Electrificada Toyota Porque no todos Los híbridos Son iguales Toyota Liderando el cambio Les decía Que teníamos ya Esperando al director De comunicación De Madison Sport Marketing Juan Méndez Al que saludamos Hola Juan Bienvenido ¿Qué tal? Muy buenas Bueno pues parece Que este año sí Que va a ser El reencuentro Con la pista De pádel En la Plaza Mayor No se va a poder Montar la de acera De recoletos Vamos a ir poco a poco Pero digamos Que las eliminatorias Previas O la fase previa Va a ser toda En el Club Lararqueta También al aire libre Y bueno pues La Digamos La parte más profesional Y más definitiva En los cuadros finales En la Plaza Mayor Pues sí La verdad es que Estamos de enhorabuena Y yo lo decía El otro día En la presentación Que más de Pues Todo lo que conlleva El torneo Que ya lo hemos dicho Muchas veces No era el momento De agradecer De decir Gracias a todos A todas las entidades En primer lugar Al Ayuntamiento de Valladolid Como no Y todas las instituciones Y marcas que nos apoyan Porque esta vuelta Es un triunfo Al final Parecía que 2020 Nos iba a llevar a todos Por delante Y mira Aquí estamos en 2021 Celebrando como dices Que vuelve el mejor Padel del mundo A Valladolid Y está claro Que no va a ser En las condiciones habituales Cuando veíamos La instalación llena Prácticamente todos los días Entonces tenemos que conformar Con el 50% Pero bueno Es lo que toca Toca apostar Por un evento seguro Y bueno Tanto Madison Como World Padel Tour Teníamos muy claro Que este año Había que volver como fuera Y ese volver como fuera Pues es Volver al 50% Y con las condiciones Y cumpliendo la normativa Sanitaria Que nos marque La Junta de Castilla y León Y es lo que Es lo que vamos a hacer Al final Es muy importante Este evento para la ciudad Y nosotros también Estamos comprometidos Con ese tejido Un poco socioeconómico Y creemos que es También una buena oportunidad Para que la ciudad Iba a esta forma De vivir un gran evento En directo Y bueno Pues lo que tú decías Al final Estamos de enhorabuena Y es una suerte Que podamos estar aquí Contándolo ya Bueno Añadimos al kit De la Plaza Mayor De la gorra o sombrero Y la crema del sol Este año le añadimos La mascarilla Y ya está Tampoco va a suponer Más problema Aire libre Y bueno Pues a esperar Eso sí Que no haya tormentas Que es lo que Únicamente podría estropearlo Sí Añadimos la mascarilla El gel Y a disfrutar Del mejor padel del mundo Montaremos el estadio Completo En otros años Ha sido para 3200 plazas Y este año Lo que haremos Es un asiento Si otro no En el modelo De tres bolillos Y bueno Pues lo que Es garantizar La seguridad De espectadores De los deportistas Por supuesto De todo el mundo Que pueda disfrutar De un evento Pues pleno Como es el mejor padel del mundo Y como es el mejor padel tour Y este Valladolid Master Que además este año Estrenamos naming Con caja rural de Zamora Y estrenamos trofeo Con recoletas Con lo cual también Para nosotros Es un poco Un respaldo Y un apoyo Saber que las marcas A pesar de que hemos estado Un año obligados En esa parada Por la pandemia Pues están ahí Están del lado De este evento Que también lo comentamos El otro día En la presentación Pues genera dos millones De euros De retorno Para la ciudad Es muy importante Estos últimos días Os podéis imaginar Que nos están volviendo locos Con consultas Y con la venta de entradas Que va a salir en breve Y eso te da muestras También de la enorme expectación Que hay No solo de gente De Valladolid Sino de gente De toda España Que se han organizado Las vacaciones Para poder estar en Valladolid Por lo cual La rueda vuelve a girar Y volvemos a poner en marcha El motor También para la ciudad Y esos dos millones de euros Iba a postigar Que fundamentalmente Orientados o destinados A la hostelería Que ha sido uno de los sectores Más castigados En este tiempo Y que bien les va a venir Evidentemente A ellos Claramente Pero por hablar De más cifras No solo la económica Juan ¿Cuánta participación va a haber? Hablaros un poco De los nombres Para los que quizá Hayan perdido un poco El contacto Con esta competición Por este impas Bueno pues al final La competición Siempre bate Récord de inscripciones ¿No? En el World Parle Tour Como es el circuito profesional Hay un corte En la pre-previa ¿No? Por ranking Y bueno Pues estaremos Aproximadamente En más de 350 deportistas Que como te digo Empezarán a jugar En la pre-previa A partir del 19 de junio En el Club Raqueta Y luego como nombres propios Pues bueno En la categoría masculina Este año Están Juan Lebrón Y Ale Galán Que están Bueno Demostrando que Están muy fuertes Vela que ahora se ha lesionado Y tenemos en duda Si podrá llegar En plenas condiciones Al torneo de Valladolid Que juega con Sancho Luego tenemos a Paquito Navarro Y Martín Dineno Que hacen una pareja También muy competitiva Muy combativa Y luego como última pareja Así destacada de la temporada Tenemos a Stupazuc Y a Ale Ruiz Que están haciendo Una gran temporada Junto con un jugador Vallesoletano Que también hay que destacarle Que es Arturo Coelho Que está jugando este año Con Lampertin Y que han llegado ya A las últimas rondas ¿No? De dos de los torneos Del curso Con lo cual Al final el espectáculo Va a ser Va a ser maravilloso ¿No? Y luego la categoría femenina Ahí tenemos una alternancia Muy fuerte ¿No? El histórico dominio De las gemelas Alayeto De Carolina Navarro Cecilia Reiter Bueno pues ahora Tenemos otros nombres ¿No? Marta Marrero Marta Ortega Que están ahí también En últimas rondas Alejandra Salazar Y Gemma Triay Y sobre todo Una pareja que está causando Muchas sensaciones En los últimos torneos Que son Pati Yaguno La histórica Pati Yaguno Que está jugando Con la Argentina Virginia Riera Y que bueno Que ya se han alzado Con el título En un torneo Y que seguro Que en Valladolid Van a dar batalla Lo bueno de este año Ya es que la alternancia Es máxima Antes teníamos casi siempre A las dos Tres parejas Que estaban ocupando Las últimas rondas Y los títulos Y este año El abanico es mucho más amplio Por lo cual Siempre hay sorpresas Y en Valladolid Además es un torneo Que se caracteriza Que se caracteriza históricamente Por las sorpresas ¿No? Porque jugar en exterior En la plaza mayor Con el calor El sol Eso condiciona mucho ¿No? Y entonces eso hace que Muchas veces Los favoritos Sufran demasiado Para llegar a las últimas rondas Con lo cual al final El espectáculo está asegurado Y la afición Valladolid Sobretana Como te decía Podrá vibrar con Arturo Coyo Que está haciendo una temporada Y eso Bueno y del 19 al 27 de junio Si no me equivoco Unos días antes Se empezará a montar La instalación en la plaza mayor Que ya servirá Un poco de pistoletazo de salida La gente ya lo irá viendo Y como decías Ya iréis ofreciendo Un poco de información De cómo se pueden adquirir Las entradas y demás ¿No? Sí, mira El montaje comienza El lunes que viene El lunes 14 Con lo cual estamos ya ahí Casi a las puertas Y luego la venta de entradas Es muy posible Y esto es información De última hora Es muy muy posible Que salga mañana Durante el día Yo calculo que a lo mejor A última hora de la mañana Además habrá La posibilidad De esa prerreserva Que lanzamos Una prerreserva de abonos En Valladolid Para que los clubes Pudieran dar ese servicio A los adicionados de Valladolid Y que pudieran comprar Su abono antes que nadie Se prerreservaron Como dato te doy 450 abonos Con lo cual eso también Da muestras De la enorme expectación Que hay Y esos 450 abonos Una vez que lancemos Esta venta de entradas Van a tener 48 horas Para confirmar Esa prerreserva Y convertirla en venta Y luego las entradas Pues sí que aconsejo A la gente Que en cuanto lo lancemos Que lo comunicaremos Oportunamente A lo largo del día de mañana Que no se demoren Porque al final La expectación Ya te digo Que es máxima El aforo es a la mitad Con lo cual La gente está Ya te digo Como loca Y el que no se deprisa O no cogerá entrada O cogerá entrada En un sitio Que no sea Muy bien Juan Pues muchas gracias Por las explicaciones Que vaya todo muy bien Nos veremos esos días Un saludo Muchas gracias a vosotros Un abrazo Bueno pues la información También del World Padel Tour Otro de los eventos Que vuelven Como vuelven Muchos O están volviendo Muchas carreras Hoy A las 11 de la noche En el programa Corriendo por el Mundo Vamos a hablar De algunas de ellas Por ejemplo Este pasado fin de semana Tenía lugar En la provincia de Zamora En Fermosell Y la carrera de Arribes Ocultos Allí hemos estado Y de eso os vamos a hablar También del Ultra Trail De La Rioja Que también retornaba O de uno que ha tenido lugar En México Por ejemplo El del Cerro Rojo Pero estas imágenes Que estamos viendo Corresponden Al campeonato de España De Ultra Trail Que se ha celebrado Este fin de semana En Tenerife Y la selección masculina De Castilla y León De la Federación De Deportes de Montaña Escalada de Castilla y León Ha logrado su primera medalla De oro Por selecciones autonómicas Con un excepcional Miguel Heras El bejarano Bronce individual Así pues La selección De esta Federación De carreras por montaña De Castilla y León Ha logrado Un hito histórico Un título nacional Por federaciones autonómicas Tras imponerse En el campeonato De España De Ultra Trail A otras selecciones El sábado Concretamente en Tenerife En la Tenerife Blue Trail Sobre una distancia De 71 kilómetros Y 8.600 metros De desnivel acumulado Liderados por el bejarano Miguel Heras Bronce en la clasificación Individual Los corredores de Castilla y León Ofrecieron su mejor versión Así que Hay que decir Que además de la magnífica Actuación de Heras Que suma una nueva medalla A su ya extenso palmarés Han representado a la comunidad El Zamorano Santimezquita Décimo tercero Y Plata en la categoría veterana El segoviano David López Castán Vigésimo segundo Y el leonés Javier Domínguez Trigésimo El salmantino Omar Valle Y el avulense Iván Bernardo No lograron Finalizar la prueba En cuanto a Esto Pues hay que decir Que el podión Estuvo formado Por el barcelonés Andréu Simón Que fue campeón de España En un tiempo De 6 horas Y 31 minutos Seguido del cántabro Borja Fernández Y tercero Miguel Heras En cuanto a las mujeres Hay que decir Que la palentina Nuria Domínguez Fue la primera corredora De Castilla y León Más destacada Décimo séptima Tras ella finalizaron La vallisoletana Ana Rico Vigésimo séptima La zamorana Alma de las Heras Vigésimo sexta Y la avulense Gema López Vigésimo novena También tuvieron que retirarse La vallisoletana Susana Vidal Y la leonesa Enar Pérez En categoría femenina La catalana Marta Molís Con un tiempo De 7 horas Y 35 minutos Seguida de la manchega Castillano Manchega Gema Arenas Y la gallega Aroasio Formaron el podio Bueno pues enhorabuena Para la federación De carreras de montaña Deportes de invierno De escalada De Castilla y León Que son los que han conseguido Por federaciones Ser los campeones De España Bueno vamos a recordar Eso a las 11 Ese programa De corriendo por el mundo Pero además También hay otras cosas De las que hablar Por ejemplo La pasada semana Estuvieron aquí En Valladolid Concentrados La selección española De escalada Necesitas energía Para vivir En Discomtes Trabajamos para proporcionarte Esa energía Que te mueve Que logra que superes Los retos del día a día La energía que compartimos Con los nuestros Creciendo juntos Y adaptándonos A tus necesidades Comprometidos Con el medio ambiente Aprovechando Los recursos Que nos brinda el planeta ¿Qué energía necesitas? Discomtes Tu proveedor energético De confianza En Castilla y León Precisión para pisar En superficies minúsculas Agilidad para adoptar Posiciones inverosímiles Fuerza en los brazos Fuera de lo común Y gran capacidad De concentración Son las cualidades De los practicantes De la escalada deportiva Los mejores De nuestro país Afinan en Valladolid Su puesta a punto Para un verano Cargado de citas internacionales Lo que venimos a hacer Es a trabajar Situaciones reales De competición Y otra es Que la gestualidad Los movimientos Se parezcan también A lo que nos ponen fuera El seleccionador No pierde de vista La evolución De Iziar Martínez Es la única Castellano y Leonesa En el combinado nacional Sabe competir muy bien Tiene muy buena actitud Normalmente es dura de pelar Muy cómoda con el equipo La verdad es que me siento Súper unida Y agradezco que me lleven El número de practicantes En España Ha aumentado En los últimos años Y a nivel profesional También se ha dado Un salto en la preparación Pero todavía Nos separa Un abismo De las grandes potencias Si queremos tomarnos en serio París 2024 Los Ángeles 2028 Pues hay que invertir En instalaciones En formación Antes En Tokio Alberto Ginés Representará a nuestro país En el debut olímpico De la escalada deportiva El extremeño Ha ascendido A la cima internacional A una velocidad vertiginosa Y quiere ilusionar a España Con una actuación de altura ¡Suscríbete! 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 En Discomptes Y nosotros Les contamos Las noticias que hay O las que pueden llegar a ser Aquellas que están ahí A punto de florecer Algunas ya confirmadas Otras a modo de rumor Pero en cualquier caso Aquí en la 8 Siempre tendrán cumplida Información Y por supuesto Cuando lo sean Se las confirmaremos Gracias a todos Por estar ahí Un saludo Adiós